Creo que es parte de una tendencia, de alguna manera, la realidad de la sociedad en general es que las cosas que tiene el número, de alguna manera el número, por más que sea desagradable para muchos, es como una cuestión muy fuerte desde el punto de vista comunicacional. Entonces, yo creo que ocupo un lugar central, la gente tiene una tendencia, todos tenemos una necesidad de saber, digamos, sabemos si estamos más gordos o no, nos sentimos más gordos, pero es distinto si subimos a la balanza y vemos exactamente cuánto estamos pesando. Sabemos si nos estamos comiendo demasiada carne, pero hasta que el análisis no nos muestra que el colesterol está alto, de alguna manera lo podemos evitar. Yo creo que el tema de evaluar y ponerle números o de alguna manera alguna dimensión cuantitativa es parte de la realidad y es una parte de componente, pero que uno tiene que distraer de que alguna cuestión es mirar resultados y que cuando uno mira resultados puede mirar resultados sobre algunas cuestiones que son más inmediatas y que tienen resultados inmediatos y que son mensurables, y hay otros aspectos que tienen que ver con dimensiones que son cualitativas, que no son fáciles de medir y que son procesos y algunos de largo plazo. Entonces, uno no ve inmediatamente el resultado de ciertas normas de convivencia o de cambiar, digamos, la forma de organizar grupos o ciertas prácticas pedagógicas. Entonces, uno confía en que ciertos procesos tienen sentido y que se van a terminar aprendiendo en distintas curvas de aprendizaje en los grupos. Entonces, yo creo que hay que tratar de, efectivamente, como docentes tenemos la obligación que los chicos aprendan determinados contenidos y tenemos la obligación de alguna manera de mirar que esos contenidos sean aprendidos. Y la única manera que tenemos de hacer es evaluarlo con pruebas de alguna manera y ponerles un puntaje, una nota. Pero el alumno no es solamente el resultado de pruebas, digamos, de conocimiento. Y hay otras dimensiones que son importantes, marca la misma ley nacional de educación, el gobierno de la ciudad trabaja con un enfoque que es de la misma naturaleza. Entonces, hay partes que tienen que ver con procesos, con resolución de conflictos, con integración en grupo, con convivencia, con actitudes solidarias, digamos, y con cuestiones de ese tipo que son partes también. Y no hay que, digamos, estresarse alrededor de medir porque esas cuestiones no se miden sino por la armonía social o por formas de convivencia que no tienen índices ni tienen valores numéricos pero que se pueden percibir en una mejor calidad de vida de la población.